El colchón Aurum es el más vendido de la marca Relax y es que su composición y precio lo hacen irresistible. Lo aconsejamos para personas con peso superior a 100 kilos, a deportistas, a personas calurosas y a parejas por su independencia de lechos. Tu espalda te agradecerá dormir sobre el colchón Aurum de Relax. Su firmeza medio dura te invita a dormir boca arriba, que es la postura más adecuada para tu espalda durante el descanso. Su estructura perimetral da solidez al conjunto de muelles ensacados y además dota de mayor superficie útil al descanso. Los acolchados de viscoelástica y multicelulares van adaptándose poco a poco a tu cuerpo, evitando así puntos de presión. Si quieres puedes comparar este colchón con la opción gemelos, uniendo dos colchones por el centro y consiguiendo así total independencia de lechos. Disfrutar de tu colchón Aurum por más tiempo está en tu mano. ¿Cómo debemos hacerlo? Apóyalo siempre sobre bases rígidas, de forma que los muelles ensacados no queden bailando como lo harían sobre los somieres de láminas. Gíralo cada tres meses y dale la vuelta cada seis. Utilízalo con fundas protectoras o cubre colchones, de forma que no entre la suciedad o la humedad de nuestro cuerpo. Así de fácil.